Bueno, el libro se llama Conversación junto al Fuego, es básicamente un libro de ensayos, es un libro que recopila textos que fueron publicados en el diario entre el 2012 y el 2017. En ese tiempo teníamos con Luciano Ondaichuk y con Natalia Pandolfo una sección de cultura en las páginas centrales de los domingos del diario, y le habíamos propuesto en ese momento a María del Carmen Caputo y a Gustavo Vitori, elaborar una sección de textos, digamos, que estuvieran por fuera de la emergencia noticiosa y de la urgencia de la información del día, con el objetivo de ofrecerle al lector textos, digamos, de lectura relajada y tranquila y que vayan por fuera de las temáticas de lo cotidiano, digamos. Yo durante ese tiempo publiqué una buena cantidad de textos, cuyo número no recuerdo en particular, pero lo que hice el año pasado fue el mismo procedimiento que utilicé con miscelánea breve, que fue mi primer libro completo, publicado por UNL en el 2014, que es básicamente agrupar, escoger primero y después agrupar los textos por temas o por naturalezas, y escribí un prólogo y lo presenté a la universidad. Bueno, después la universidad tiene un procedimiento de análisis con lectores especialistas y demás, pero yo diría básicamente que es un libro de ensayos, que yo veo o quiero ver como una segunda etapa de un trabajo que había comenzado en el plano del ensayo libre, digamos, el ensayo literario, el ensayo periodístico, bueno, esas nominaciones por ahí son medio relativas, que es parte de mi trabajo que vengo desarrollando hace mucho tiempo, y que yo creo que me encuentras, si querés, en un punto de cierta madurez en relación a ese género. ¿Qué conversaciones junto al fuego? Bueno, esa es una frase que me gusta mucho, es una idea que proviene originalmente de un autor que se llama Charles Lamb, que tiene un texto que se llama Mejor que el cielo, en el siglo XIX, en donde él va enumerando una serie de cuestiones vinculadas a las cosas bellas de la vida y al temor de perderlas, ¿no? Está hablando de la finitud de la vida, ¿no? Entonces, en esa enumeración él habla de la carne asada, de los atardeceres, del viento, y qué sé yo, y de la conversación junto al fuego, dice, en un momento, que se la perdería con la muerte, ¿no? Y entonces esa idea es tomada muchos años después, en el año 69, por Adolfo Bioy Casares. Bioy, en ese momento, escribe un estudio preliminar a un libro que se llama Ensayistas Ingleses, donde está justamente Charles Lamb. Y entonces, en ese estudio preliminar, que es brillante, Bioy dice que muchos de los ensayos incluidos en ese libro tienen un tono de conversación junto al fuego, ¿no? Es esta idea del normal fluir del pensamiento, dice Bioy.